que gobierne la lista más votada. Este argumento va a ser repetido hasta la saciedad por Feijóo para que le dejen gobernar sin tener la mayoría suficiente. Y vamos a rebatirlo en tan solo un minuto. Para empezar, España es un sistema parlamentario. Y esto no lo dice Sánchez ni el gobierno socialcomunista, lo dice la constitución española. Y por lo tanto, en España gobierna quien tiene mayoría en el parlamento. Punto. El problema es que Feijóo tiene 136 diputados y nadie quiere pactar con él, solo a Bascal, que tiene 33 diputados, y no suman mayoría. Es que ni siquiera ellos mismos se aplican el cuento. Almeida dice en un tuit que se deje gobernar a la lista más votada cuando él mismo en 2019 fue alcalde habiendo ganado a las elecciones Manuela Carmena. Ayuso también fue presidente en 2019 cuando en Madrid la lista más votada había sido la del PSOE. En Andalucía ocurrió lo mismo con Juanma Moreno. En Extremadura ganó las elecciones el PSOE, pero el Partido Popular pactó con Vox el gobierno y en Canarias también ganó el PSOE y el Partido Popular pactó el gobierno con Coalición Canaria. Lo de que gobierne la lista más votada no puede servir solamente cuando a ti te interese a no ser que seas un hipócrita de manual.